¡Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir! ¡Vamos a ir, vamos a ir! ¡Vamos, vamos a ir! ¡Lambo, vamos a ir! Puedo mirar cuántas cosas para la empresa que te matan ahí, cuantas cosas para la empresa. Muros que separan familias En una ciudad completamente arrasada, han convertido al pueblo de Palestina Tan solo en una tierra quemada, armados por la bestia de capital Los que controlan el dinero mundial Israel apunta y dispara sobre las piedras de la incipada Y esto que se repite en Palestina 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 ¿Dónde están las voces de repulsa de la justicia internacional? Palestina ha sometido a la guerra por la ocupación ilegal Y armados por la bestia de capital Los que controlan el dinero mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!